verlo grabado les aviso que ya está grabando por las dudas bueno, en primer lugar les quería decir todos pudieron ver mi mensaje de Discord pero que les dije que la semana que viene buen día es semana 8, o sea se va a habilitar la entrega del TP, por lo cual es importante que en estos días hagan los cuestionarios, porque ya veo que en semana 8 no van a poder entregar el TP y se van a volver locos porque tienen que hacer, creo que 4 o 5 cuestionarios seguidos entonces aprovechen de hacerlos ahora que son cortitos tienen que hacer S1, S2 S4 y S6 estos los tienen que hacer esta semana para los que no lo tienen hechos después, la semana que viene que es la semana 8 la que se habilita la entrega del trabajo tienen que tener S8 primero porque es semana par como saben, si es semana par hay cuestionario el cuestionario es la semana 8 y después si pueden si eso, hay muy pocos por eso les estoy diciendo esto porque necesitamos que se pongan al día y después si les va a dejar entregar el trabajo si no los hacen no lo van a poder entregar y bueno nos van a llegar muchas consultas así que prefiero decirlo ahora que les quede grabado y lo vean bien ¿si? ¿alguien está teniendo algún problema para hacerlo o algo así? la idea es que los nada perfecto que estén al día después otra cosa con respecto al proyecto recién hablábamos con Nico que es importante que se enmarquen un poco en los contenidos un poco no que se enmarquen en los contenidos que vemos en el curso ¿si? porque la semana pasada estuve viendo en el chat que ahora también les digo algo sobre eso que hay mucha gente que quizás ya hizo el curso y ya sabe todos los contenidos o ya hizo cosas de de front de no sé de otros cursos o lo que sea y pregunta cosas de cursos más avanzados ¿si? piense que ustedes son ahora somos 136 pero en realidad somos como 300 y si cada uno le pone cosas específicas de otro o de otras cosas que saben nada Nico se va a volver loco corrigiendo y además no es lo que vemos en el curso ¿si? porque justamente la vez pasada vi que había mucha gente que se quejaba de esto que también es importante que en el chat mantengamos el respeto ¿si? porque como sabemos esto es un contexto educativo y no está bueno que nada que en el chat haya desencuentros vi que la otra vez hubo un par de desencuentros con respecto a esto de las preguntas está bueno que tengamos paciencia también con las preguntas de los compañeros pero a la vez que los compañeros tratemos de tener preguntas sobre el contenido que se ve en la clase ¿si? si no si quieren ver cosas más allá quizás tenemos el espacio de after class que ahí pueden si sumar cosas al TP o si tienen dudas si pueden sumarle una cosa u otra se pueden conectar en ese espacio para preguntarle en específico a Nico si lo pueden hacer si no etcétera ¿si? porque si no estamos mucho tiempo con esas preguntas y bueno se nos va un poco la clase ¿si? ¿alguien tiene alguna duda? ¿pregunta? ¿comentario? ¿algo? ¿todo bien? si creo que he juntado bien he escuchado mal pero sí mucho mal perdón el trabajo el TP se comienza a entregar desde el lunes hasta ¿qué fecha es el límite? tienen una semana o sea el lunes que viene al otro lunes ah listo perfecto gracias estábamos hablando de el TP y un poco de las normas de convivencia en el chat igual queda grabado así que cualquier cosa lo pueden volver a ver y yo también se los voy a mandar por mail a todo esto que dije así ya les queda ¿si? exacto perdón cuando yo dije que se escuchó mal es lo que dijo el alumno pensé que quizás no me escuchaban bien bueno entonces creo que ya estamos para arrancar voy a admitir a los últimos acá acá me llegó un mensaje si no llegan a entregar el TP esa semana si hay recuperatorio el TP se habilita la semana 8 la idea es que lo entreguen en esa semana pero si alguno tiene algún inconveniente me manda un mail y lo vemos ¿si? pero la idea es que sí que lo entreguen la semana 8 tienen toda esta semana tienen toda esta semana para nada ir arrancando y si alguno está muy perdido también tenemos este miércoles acuérdense que hay after class y que es importante que se sumen a ver si alguno está medio perdido pueden ahí ver no solo se entrega se entrega en el campus acuérdense que si quieren la semana que viene les mostramos bien el campus para ver bien donde se entrega ahí esa pregunta no sé Nico si hay que responder si nosotros hoy vamos a terminar de ver Flexbox y Grid y la semana que viene vamos a ver la semana que viene sí digo bien la semana que viene Bootstrap y Git ¿si? con todo eso ya tendríamos todas las herramientas necesarias para poder entregarlo ¿si? digo todas las herramientas pero hay diferentes formas de hacerlo ¿si? si no quieren usar Flexbox se puede usar Grid si no quieren usar Grid se puede usar Flexbox creo que las consignas están puntualizadas en un mail que mandó Paz también lo importante es que se cumpla con esas consignas y con eso estaríamos estaríamos cubiertos ¿si? no está para la entrega bueno o sea si te faltaría acá José Luis para terminar la pregunta es esto lo de Bootstrap que nos falta ver antes de la entrega del trabajo una clase más de Bootstrap y después ya se abrirá el trabajo ¿no? exactamente claro porque hoy es la clase 7 después de la clase 8 ahora sí ok yo puse una carpetita ahí más en mi proyecto para estimular los productos para tener que mostrar no, no está bien recuerden lo que yo les dije que en este trabajo que nosotros vamos a entregar todo el contenido va a ser estático ¿si? quieren utilizar la palabra de sistema va a estar hardcodeado o sea va a estar fijo ahí todo el tiempo no va a haber un dinamismo con esos productos así que está bien ¿si? para mostrar una grilla con las herramientas que tenemos hasta este momento podemos usar dos cosas ojo si querés darle algo de dinamismo sencillo podés utilizar PicZoom que ahí te va recargando las imágenes no es la gran cosa pero podrías utilizarlo ¿si? como para variar el lugar de una imagen fija ¿si? por eso digo cierto dinamismo teino más le pongo comillas exactamente también se puede usar Forms Free ¿si? exactamente para para cuando vos le das enviar capturarlo de alguna manera ¿si? también se puede todo lo visto en clase se puede utilizar como mejor les parezca ¿si? yo les recomiendo que también sean sean creativos busquen la manera de combinar todo lo visto en clase para lograr un resultado diferente a digamos a lo clásico pero siempre enmarcado en lo que fuimos viendo ¿no? ¿cuál es? 162 un poquito yo ya arranqué con Dumi bueno si querés bueno nada creativo me refiero en el sentido de de que no hagamos todo lo mismo a eso me refiero que busquemos de la vuelta para para que sea más lineal lo que pasa que Alejandro si vos ya lo querés hacer completo porque ya conocés cómo hacerlo completo por ahí lo que te puedo recomendar es que lo trabajes en dos ramas yo el trabajo final que yo les mostré vieron el que yo les subí que lo tengo que modificar un poco yo lo trabajé en dos ramas una tiene la primera entrega y otra tiene la segunda la primera entrega está todo estático como yo les digo y la segunda tiene todo completo si vos entregás ahora en esta pre entrega el trabajo completo con Dumi con todo todo lo adicional que vos hagas como no están marcados en esta entrega toda la parte de javascript y todo no es como que no tiene validez no te va a sumar nada eso ¿entendés? yo voy a corregir solamente la parte que tenemos que corregir en este punto nada más el proyecto para hacerlo el proyecto ya lo podés hacer si querés las consignas las tenés Laura ya las tenés ya la podés arrancar si no podés esperar hacerlo a partir de la semana que viene que terminamos de ver bootstrap pero si vos ya lo querés hacer lo podés hacer en esta parte no hay carrito no hay carrito pero tranquilamente podríamos tener el botón con el carrito y la página también estática todo estático sin ningún tipo de desarrollo se puede hacer bueno cualquier cosa igual me van preguntando una semana una semana después Paz les va a mandar todo y si no vean la grabación que está ahí detallado y si se puede hacer un con y una página de productos y así no había ningún problema queda a su criterio recuerden ver las consignas del trabajo y tratar de ajustarse a esas consignas y ya vamos a andar bien si bueno recuerden el tema del after class traten de conectarse sobre todo si tienen dudas porque es un espacio justamente que nosotros podemos aprovechar para para tal fin como estamos un poco abstraídos del contenido ahí también si necesitan preguntarme algo que quizá no sea en la clase no lo voy a desarrollar el tema yo no voy a poner a hacer un desarrollo de lo que me preguntaron pero si los puedo guiar con alguna cosa que necesiten pero justamente la idea del after class es eso así que si necesitan algo también lo pueden preguntar por ahí como para no no mezclarlos tantos acá en lo que sería la clase que nosotros tenemos puntualizada con todo lo que tenemos que ver ¿sí? algo más antes de arrancar ah bueno sí el tema a partir de esta clase vamos a hacer un pequeño break ¿sí? las nueve calculo ¿sí? de unos minutos no sé Paz si lo querés decir vos o yo me adelanté pero la idea es que nada nos tomemos unos minutos en los cuales tenemos dos opciones podemos o tomarnos cinco minutos para recargar de agua para recargar un café para ir al baño o no sé podemos pensar quizá para la próxima clase porque para hoy no la pensé en alguna actividad de algún tipo para para distendernos unos minutos ¿sí? eso lo dejo un poco al criterio de ustedes ¿sí? no sé si en digital capaz que hay ahí si te pones a buscar internet hay de todos seguro seguro sí después tomamos una canción mientras no sé toman un café y son cinco minutos igual nada más pero bueno a partir de esta clase sí vamos a arrancar con eso después nos mandan canciones por Discord y vamos pasando cortitas bien de dentista esas que ponen los consultores bueno ¿qué más? en el que viene una semana después igual les mandamos esto bueno recuerden también en la medida de lo posible es obligatorio pero en la medida de lo posible traten de tener las cámaras prendidas para poder tener una mejor interacción cuando ustedes me preguntan o necesitan algo ¿sí? ¿qué más? bueno y ahora sí esperen que voy a abrir la PPT que no me calabro cuando está bien está bien no tranqui no es obligatorio simplemente para para organizar un poco ¿sí? esperen que estoy presentando que voy a abrir algo ahí va ahí va ahí va ahora se va a presentar la pantalla es un partido bueno nosotros tenemos hoy que ver la clase número 7 ¿sí? pero de la clase 6 la semana pasada nos quedó pendiente la parte de flexbox ¿sí? vamos a tratar de verlo un poco y y ver algunas las particularidades y vamos a ver cómo cómo podemos utilizarlo en nuestros diseños ¿dónde está acá? ¿sí? flexbox es un es un sistema en donde los elementos que nosotros vamos a poder colocar en nuestro HTML los vamos a poder posicionar de una manera diferente a como hasta este momento funciona HTML hay algunas tecnologías que existen todavía y están en uso que nosotros no las vamos a ver acá pero por lo menos sepan que existen y que en algún momento fueron lo único que había ¿sí? ahora por suerte tenemos estas herramientas que servían justamente para poder romper con este flujo obligatorio que tiene HTML de poder decir bueno estos elementos que son en línea o en bloque y que están uno abajo del otro o uno al lado del otro yo quiero que se disposicionen o se ubiquen mejor dicho donde yo quiero donde yo necesito ¿sí? estos elementos o estas herramientas que teníamos eran el Flowat la verdad que no sé si se sigue usando el Flowat en algo pero bueno algún software legacy algún software que estos viejos que todavía sigue dando vueltas están dando seguramente tenga algo de eso estos este Flowat lo que hacía justamente era flotar un elemento y en función de esa flotación que se hacía quedaba liberado del del flujo normal de HTML y yo con las propiedades top bottom left y right no dije margin no dije padding solamente top bottom left y right podía empezar a mover los elementos para donde yo quisiese ¿sí? si los quería uno al lado del otro uno arriba del otro si yo lo quería uno en la punta uno abajo de todo un ¿se acuerdan que ahora no se usa mucho? pero hace muchos años se ubicaba en la mitad de la pantalla pegado a la izquierda como si fuese una como si fuese un post-it con las redes sociales ahora nada ahora ya quedó medio medio de viejo eso pero eso se hacía con un flow este flow el problema que teníamos era que era muy poco justamente muy poco flexible porque una vez que yo corría del flujo de HTML un elemento todos los que venían a continuación estaban como de alguna manera relacionados al que yo corrí entonces yo quería moverlo después para otro lado tenía que organizar todo el resto de mis elementos la verdad que chicos era un lío barra ¿sí? son de esas herramientas que o esas cosas que no se extrañan para nada y tanto Flexbox o otras cosas lo reemplazaron completamente sin extrañarlo para nada otra forma también y está quizás un poco más usada aún tiene que ver con los posicionamientos el relativo el absoluto el sticky y me falta bueno el static que es el comportamiento normal eso no cuenta pero igual me falta bueno esos posicionamientos si están vigentes se pueden combinar con Flexbox se pueden combinar con Grid y podemos lograr de esa manera el efecto el efecto deseado ¿sí? pero bueno lo que nos lo que tenemos que ver hoy esperen que me organizo donde estoy acá es Flexbox ¿sí? vamos a hacer un par de ejemplos de Flexbox después vamos a hacer lo que sería la clase que corresponde al día de hoy que tiene que ver con Grid y tiene que ver con Medias Query ¿sí? el camino es ese y nos queda una clase más calculo porque clase nos quedan varias ¿no? pero estoy pensando en todo lo que es CSS nos queda una clase más de Bootstrap y Git y la verdad es que no me acuerdo pero seguramente después arrancaremos ya con el lenguaje que tenemos que ver que es HubSkin ¿sí? creo que más o menos esa es la ruta ese es el camino que tenemos por delante así que bueno nada después lo confirmaremos pero vamos vamos por eso ¿cuál es la idea de Flexbox? la idea de Flexbox es en lugar de trabajar un elemento en particular estoy siendo simplista con esto pero fíjense que lo simple también se entiende mejor en lugar de trabajar un elemento en particular yo voy a trabajar con el elemento que contiene los elementos que yo quiero ubicar en la pantalla en donde yo necesite entonces le voy a decir a ese elemento contenedor a ese elemento padre cómo quiero que se comporte y fix it ahí está y en función de eso yo le puedo decir cómo quiero que ubique los elementos que están adentro de ese elemento contenedor ¿sí? por eso les digo que la idea de Flexbox también lo es la de Grid es bastante sencillo y lo que tiene tanto Flexbox como Grid son una serie de herramientas de propiedades tienen muchísimas y la verdad que la hace toda en donde yo después le puedo decir tanto a todos los elementos del contenedor como en particular a alguno contenido digamos cómo quiero que se comporte ¿sí? y lo bueno de todo esto es que cuando yo trabajo con un elemento contenedor todos los elementos fijos se van a adaptar de manera muy flexible muy rápida sin ningún problema si yo tengo cuatro elementos ubicados en un contenedor y quiero agregarle cinco o quiero borrarle uno y quedarme con tres se van a adaptar de manera muy rápida y muy organizada cosa que está buenísimo y no tenemos que estar pensando en cómo cómo tenemos que ubicarlos algún día capaz que tengo algún video por ahí viejo les voy a mostrar con esto trabajar con Float y van a decir no esto es una locura porque realmente era una locura porque era un montón de trabajo bueno vamos a Visual Studio Co ¿sí? voy a hacer un open folder y creo que tengo una carpetita creada con la clase de hoy es la clase 7 pero me voy a posicionar en la clase 6 para que quede todo ubicado después si quieren le subo este código al al disco ¿sí? vamos a hacer así aprovechemos que también vi una pregunta el otro día en en el chat que nos viene bien para para refrescar algo y para que sea más fácil voy a crear acá flexbox1.html ¿sí? html5 y voy a hacer así vamos a poner ¿qué puse acá? unos divs uno que ahora va a tener una propiedad en particular y dentro de este vamos a poner uno que le vamos a poner una clase en particular y le vamos a poner el número uno o si quieren lo ponemos en letra es mejor y vamos a ubicar tres más o sea dos tres cuatro dos tres cuatro ¿sí? vamos a ponerle si quieren una P o lo pongo ahí directamente si lo pongo dentro de una P lo puedo centrar mejor así como hacerlo así ahí está preguntando en el chat ¿no? ¿no? me está sonando el el Discord que le cambiaron el sonido y me sí, no fui yo no, no pasa nada pero digo ahora suena raro y no sé si es el chat no sé si es que bueno listo lo hacemos así y este div que está acá le voy a poner también una clase específica ¿sí? todavía no no vamos a hacer más nada lo que yo les decía que el otro día me preguntaban en el chat recuerden que nosotros tenemos varias maneras de poner estilos ¿sí? yo utilizo siempre esta porque me resulta más práctica me resulta también más familiar ¿sí? les va a pasar a ustedes que se van a familiarizar con algo y siempre lo van a utilizar así no está mal ¿sí? pero recuerden que yo puedo poner también una etiqueta que se llame Style acá y todo lo que yo escriba acá dentro es lo mismo que lo que se lo hiciese en una hoja enlazada pero este estilo que yo voy a escribir acá va a servir solamente para esta hoja Flexbox1.html ¿sí? entonces ya pierdo cierta funcionalidad del CSS porque no lo voy a tener disponible para para las otras hojas ¿sí? con lo cual está bueno pero no pierdo esa esa función recuerden que también puedo agregarle a la etiqueta ¿sí? si le agrego la etiqueta este estilo que yo agregue solamente va a ser para esa etiqueta en particular y nada más ¿sí? vamos a hacer así lo primero que yo voy a hacer es esta etiqueta que este div que está ahí arriba el primero que está en la línea 12 este va a ser el elemento que va a contener estos que están acá abajo ¿sí? entonces le voy a decir que esto se va a llamar Fontail ¿sí? ¿puede tener otro nombre? sí, puedo tener otro nombre pero es un nombre que ustedes van a escuchar muy a menudo yo también entonces ya me acostumbré a llamarlos de esta de esta manera ¿sí? ¿qué vamos a hacer acá arriba en el Style? recuerden que es lo mismo que una hoja enlazada exactamente lo mismo ¿sí? si yo quiero hacer referencia a esa clase que está ahí que se llama container le voy a poner punto container ¿sí? fíjense que funciona igual que una hoja enlazada me está diciendo mirá que estás poniendo un selector de clase vacío no tiene ninguna regla recuerden que el amarillo es un warning tampoco está bueno estar lleno de warning ¿sí? no debería pasar nada acá o en un lenguaje de programación con un warning es solamente un ojo que hay algo raro acá no es más que eso ¿sí? pero tampoco está bueno tener el código lleno de warning ¿sí? si hay warning por algo será le vamos a decir primero que el display va a ser flex ¿sí? esto va a transformar a este elemento que está acá en un un elemento flexible ¿sí? lo que voy a hacer ahora es decirle cómo quiero que se comporten todos estos elementos que están contenidos adentro de este contenedor cómo quiero que se comporten ¿sí? tomar las comas pero ¿qué pasa? si yo hago eso ahora no voy a ver gran diferencia porque solamente voy a ver estos textos que están acá ¿sí? entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a decirle por ejemplo cómo quiero que se comporten cada uno de estos div que están acá ¿sí? entonces si yo quiero trabajar esto que está acá puedo hacer referencia a su clase ¿sí? podemos poner una clase cuadrado ¿sí? y y y y y y yo ahora sí le puedo decir que voy a tener una clase que se va a llamar cuadrado y le podemos poner un width le podemos poner un name y le podemos decir que va a ser de 100 píxeles ¿sí? esto va a ser el mismo ejemplo que tengo ¿sí? de 100 píxeles por 100 píxeles ¿sí? y le vamos a decir que el background color va a ser ¿sí? le quiere poner un borde le podemos poner un borde ¿sí? recuerden si alguno no se acuerda de esto me pregunta le vamos a decir que va a ser de un píxel solid black ¿sí? eso va a armar un cuadrado rojo de 100% con los bordes en rojo si yo me voy a mi go live y levanto todo esto ¿dónde lo levanta? bueno dos horas y media voy a tener esto que está acá ¿sí? fíjense que ya de movida mis elementos están ubicados uno al lado del otro ¿sí? arrancamos bien ahora bien vamos a tratar de explorar un poco todas las propiedades que nosotros tenemos para trabajar con flexbox ¿sí? yo para que no se pierdan las voy poniendo una abajo de la otra aunque se repitan ¿sí? pero si yo tengo para el mismo selector ¿sí? y no tengo ningún otro que compita por importancia la misma regla ubicada varias veces ¿sí? con distintos valores la última es la que va a aplicar ¿sí? esto para no ir comentando todo lo podemos ir comentando no pasa nada ¿sí? si acá yo digo rojo acá yo digo verde y acá yo digo azul si no hay nadie más que compita por el color de este contenedor el azul es el último entonces el azul es el último que va a cargar estos dos perdieron en importancia ¿sí? yo más que nada esto por si lo llegan a ver en un ejemplo de todas las formas que yo le puedo aplicar alguna propiedad a CSS ¿sí? la primera que puede ser es Next Direction yo les digo row si me vengo ahí ¿sí? fíjense que no cambia absolutamente nada ¿esto por qué sucede? porque recuerden siempre que yo tengo para la mayoría de las propiedades no solo de CSS sino de perdón no solo de Flexbox sino de CSS en general yo tengo una funcionalidad estándar ¿sí? esa funcionalidad estándar no hace falta que yo le explique ¿sí? yo hace un rato les hablé de un posicionamiento ¿sí? el posicionamiento estático es el que usa normalmente HTML entonces yo no le puedo decir o no hace falta decirle que el posicionamiento sea estático porque es el que uso siempre bueno acá el domingo ¿sí? Flexbox el Flex Direction es Road ¿sí? lo arma en una fila como está acá entonces la verdad que no tiene mucho sentido ponerlo entonces vamos a probar con otra Road Reverse vamos a ver qué hace el Road Reverse ¿sí? fíjense que no solo lo llevó al margen izquierdo sino que empieza del 4 3 2 1 y fíjense que interesante esto aunque parezca algo sencillo porque ya de movida esperen que quiero cerrar el chat que me estaban molestando porque ya de movida me cambió el orden en que yo estoy viendo estos deals ¿sí? fíjense yo estoy todo en la misma hoja yo no cambié el ahí está no podía ubicar la barra de los vale yo no cambié como el orden en que se cargan estos deals está en el mismo orden pero fíjense que ya me los representa de una manera diferente esto es un montón si pensamos en cómo trabaja HTML de manera nativa ¿sí? ustedes si tuviesen que hacer esto sin ninguna herramienta ¿qué tendrían que hacer? venir a cambiar el orden de los deals no hay otra ¿sí? y fíjense que Flexbox de un plumazo me los ordena como yo quiero ¿sí? eso está bueno eso es como la primer la primera medida que podemos empezar a ubicar ¿sí? también lo puedo encolumnar ¿por qué no? le puedo decir Flex Direction Column lo vengo ahí me los encolumnó buenísimo ¿sí? en los deals por ahí esto no sería ninguna diferencia porque el div ya funciona así el div ubicaría los elementos de esta manera de cualquier manera ¿sí? o de de manera estándar mejor dicho para no repetir la misma palabra ¿sí? pero fíjense que ya me lo ubicó de otra manera también buenísimo porque lo único que hice fue ponerle una propiedad de Flex Direction ¿sí? obviamente que tengo el Flex Direction Column Reverse mismo que antes ¿sí? 4-3-2-1 ¿sí? ¿se acuerdan cómo era el el relator que cuando alguien decía un poco encima ¿cómo se llama? bueno lo va ordenando ¿sí? entonces tenemos varias propiedades de Flexbox para hacer lo mismo y recuerden que está la voy a dejar anotada porque ya les queda ¿sí? estas propiedades van a ubicar los elementos como yo quiero Control K-C comenta lo dejo comentado no es que esté mal ni nada pero bueno si metemos todo en todos lados obviamente vamos a hacer un un lío bar ¿sí? bueno volvemos ahí a la posición inicial a lo que sería el Flexbox Rower ¿me sirve esto? sí me sirve un poco pero fíjense que están pegados como trencitos uno al lado del otro tampoco me serviría demasiado esto yo tengo propiedades para poder eh ordenar eh cómo quiero que se muestren esos elementos justify content yo lo vengo ahí fíjense que está centrado es algo mejor sí es algo mejor pero bueno sigue siendo todavía un poco eh un poco inútil ¿sí? pero ya los tengo ordenados de una manera si estos elementos en lugar de ser Dips fuesen eh Li yo tendría acá un menú centrado en el medio de la pantalla con cada una de las palabras después bueno se puede eh hacer un text center para que quede el texto centrado pero eh fíjense que si nosotros empezamos a a probar y a pensar eh nos vamos a dar cuenta que podemos utilizar esto para un montón de cosas ¿sí? pero bueno vamos por parte eh profe sí perdóname que te corte ahí una compañera puso un un algo en el chat que a mí también me me llamó la atención cuando vos los tenías como row y pusiste reverse row reverse se los llevó a la derecha y digamos los puso de mayor a menor cuando pusiste column reverse no se los llevó a la derecha eh no sé si me explico a ver eh vamos a nuevo lo dejó lo dejó lo dejó en la misma a la izquierda nada más que si los puso de mayor a menor no sé si tiene algo que ver pero me llamó la atención a mí eh este column reverse vamos a comentar hasta acá ahí control case ah vos decís que no porque no los trajo de este lado claro no sé si debería haber hecho eso o no pero a mí me llamó la atención también eh si sabes que no me acuerdo por qué hace esto pero creo que tiene que ver con el tamaño de los divs igualmente hay ahora una propiedad ahora se las voy a mostrar para poder moverlos a donde ustedes quieran ahora sí ah perdoname que te volví a cortar no te preocupes pero el comportamiento después yo esto obviamente lo empiezo a probar pero el comportamiento sería que si te lo llevaría a derecha como hizo cuando era row reverse si lo querés posicionar de este lado lo podés poner con una propiedad flex direction también sí con justify content no con con flex direction listo de mi lado era eso gracias profe no gracias a vos creo que sí row reverse lo que hace digamos la fila siempre va de derecha a izquierda el reverse te lo va a posicionar al revés el column en todo caso te lo pondría abajo de la página pero creo que está bien el reverse digamos te da vuelta toda la columna poniéndolo de más a la menos claro lo que pasa es que por eso es el tamaño de los divs porque ¿qué pasa? estoy pensando en voz alta ¿no? los divs cuando mucho van a ocupar el tamaño de los cuatro entonces ¿cuál es el ancho del contenedor el tamaño de los cuatro y cuál es el entonces si vos haces un row revés te va a poner el cuatro arriba y el tres abajo pero el ancho va a ser siempre el de los cuatro entonces te lo estás llevando para abajo pero ¿cuál es el ancho? los mismos cuatro divs entonces por eso es que no se nota el efecto de que esté pegado abajo porque siempre va a ser el ancho de la pantalla los cuatro divs perfecto perfecto esperen que me he perdido ¿dónde estamos? justify content bueno lo mismo lo que estoy haciendo ahora chicos no hay que ponerlo todo junto simplemente para que quede la pantalla ¿sí? si yo pongo otro justify content no tiene sentido el de arriba simplemente para que quede el código yo cuando se los copio en el discord les queden todas las opciones ¿sí? por favor eso tengámoslo en cuenta si no es que estoy de un no me doy cuenta de que estoy poniendo lo mismo simplemente para que quede la opción ¿sí? tenemos también esperen que quiero ver todas las opciones por ejemplo space around ¿sí? fíjense lo que me hizo ahí me los ubicó en el ancho de la pantalla si el contenedor está utilizando todo el ancho de la pantalla y lo que está haciendo es está tomando un margen ¿sí? esto es importante porque parece lo mismo pero no es igual está utilizando un margen para lo que es la derecha y la izquierda y el espacio en blanco restante lo está dividiendo entre el resto de los elementos si ustedes se fijan con detenimiento no hay el mismo espacio en blanco entre el 1 y el 2 entre el 2 y el 3 o el 3 y el 4 que entre el 4 y el margen izquierdo y el 4 y el margen perdón el 1 y el margen y el margen derecho esperen que tengo acá anotados todos porque ya no me acuerdo cuáles son el elemento contenedor si bueno vamos a buscar las opciones acá hay otra que se llama justify content space evenly ¿sí? o space between una de las dos ahora las revisamos bueno no este funciona igual que el anterior me deja cierto espacio de derecha y izquierda y reparte el resto del espacio en blanco entre los elementos perdón ¿qué queda? ¿sí? space evenly creo que reparte el mismo espacio entre los dips y los margens y space around creo que deja un espacio distinto a los costados a ver vamos a probarlo porque no me acuerdo los nombres de cada uno o sea me acuerdo los nombres pero no me acuerdo cada uno qué es lo que hace justify content space evenly around y me falta between ahí va este ¿sí? ahí hace lo mismo que en realidad el espacio que está dejando arriba y a la izquierda son los estándares del navegador si yo vengo acá ¿se acuerdan de esto que los vimos? y les digo que no quiero ni margin ni padding ahí me va a pegar los elementos a la parte superior a la derecha y a la izquierda y va a repartir el espacio restante entre los elementos hijos ¿sí? lo que yo les decía de Flexbox es que fíjense que si yo vengo acá copio esto veo acá abajo y vengo ahí fíjense que práctico que en dos segundos automáticamente el elemento nuevo que yo puse ya me me lo me lo ubicó en la pantalla y lo lo ordenó como yo quería ¿sí? lo que tenemos que tener en cuenta ¿sí? es que perdón cuando yo trabajo con Flexbox no tengo por qué que esto suceda a menudo pensar que lo puedo utilizar solamente en un lugar ¿sí? yo tranquilamente podría venir acá ¿sí? hacer esto borrar dos ¿sí? y venir acá y decir siete ocho nueve nueve estás cambiando la clase en vez del nombre estoy cambiando la clase que pago que Dios ahí va con el CV el CV con el CV hay un cuadrado con razón se rompía todo cuadrado ahí va ¿sí? y fíjense que le estoy aplicando también a los otros elementos que yo acabo de crear abajo y estos son diferentes ¿sí? yo lo podré utilizar las veces que yo necesite dentro de mi body ¿sí? y no tiene por qué ser solamente con Deep lo estoy haciendo con Deep yo ahora para simplemente que sea algo más más visual pero fíjense como de un plumazo de una manera muchísimo más sencilla yo puedo ubicar los elementos como como yo necesito si quieren acá no sé si es lo mejor pero le podemos tirar un BR para que se pare con un salto de línea ¿sí? pero ahí se puede notar o se puede apreciar un poco un poco mejor ¿sí? bueno si volvemos a la PPT nada la primera parte de la PPT explica con con teoría lo que estuvimos viendo ahí en en la práctica ¿sí? habla del RAW del RAW reverse ¿sí? el RAW el RAW es un es una forma de desbordamiento ¿por qué? porque si yo tengo elementos flexibles que el ancho de la pantalla no no alcanza para poder mostrarlos todos con la propiedad RAW yo puedo establecer cómo quiero que sea ese desbordamiento ¿sí? puedo inclusive al igual que el column puedo decirle que el desbordamiento sea atrás para adelante ¿sí? algunos ejemplos la verdad chicos que no sé cómo no cómo mostrarlo no sé dónde aplicaría ¿sí? un desbordamiento al revés o sea que el elemento que se desborda esté primero y no en el mismo orden de lectura es como un medio difícil de pensarlo bueno si alguien trabaja en la industria del diseño por ahí sabe pero a mí no se me ocurre dónde ubicarlo puntualmente pero bueno se puede se puede y es lo que cuenta ¿sí? bueno después tenemos las propiedades justifying content ¿sí? y las propiedades que vimos hasta ahora vimos justifying content y flag direction ¿sí? tenemos otro tipo de propiedades ¿sí? siempre estamos hablando de del elemento contenedor todavía no pasamos a hablar de de los elementos hijos ¿sí? pero bueno ahora vamos a tratar de ver algunos de los ejemplos porque así como yo puedo manipular el contenedor a su padre puedo manipular de manera exclusiva a un hijo particular fíjense que acá hay una palabra que tratándose de Flexbox está bueno porque nos dice o nos da una idea de lo que de lo que hace aline self es alineación propia entonces claramente esta propiedad se la vamos a a a aplicar a algún elemento en en particular y no a a todos ¿sí? esperen que te doy el ejemplo de de como se llama de de talento a ver si me meto la pata y no quiero decir mi nombre anterior perdón vamos a poner sí es una pregunta dentro de esos cuadrados que hicimos con Flexbox podemos ver cualquier tipo de contenido es decir de imágenes este sí totalmente perfecto yo utilicé los flex los divs para que para que se note sí al contenedor vamos a ponerle un X ¿sí? cada uno de los cuadrados medía 100% ¿sí? o sea son cuadrados de 100% vamos a ponerle una altura de 200 píxeles ¿sí? y le vamos a poner un background color light green o light blue ¿sí? a ver qué hace esto fíjense que ahora se puede notar se puede apreciar mejor cuál es el contenedor y cuáles son los hijos ¿sí? entonces yo ya sé cuál es mi contenedor y cuáles son los hijos yo lo que hago no es algo recomendable pero cuando yo tengo que hacer algún desarrollo y tengo que trabajar mucho con el frontend yo me dedico más a lo que es backend pero no queda otra vez que hacer ambos laburos utilizo esto que a mí me resulta muy práctico ¿sí? utilizo algún color que contraste con lo que yo necesito hacer y después lo elimino si no voy a dejar esta cosa espantosa de fondo ¿no? pero a mí me sirve y si a uno le sirve la experiencia y la herramienta mejor ¿sí? esperen que hay cosas en el chat técnicamente las columnas no existe un minuto y no se informa a partir de su vida el contenedor padre no tendría al 100% bueno acá se están hablando de ustedes pues ya voy bueno nada esto que les comentaba es algo que yo utilizo para poder ver mejor o que sea una herramienta visual de lo que de lo que tengo que hacer ¿sí? yo les decía entonces esto está bueno ahora porque yo puedo ver cuál es el tamaño del contenedor y cuáles son el tamaño de los de los hijos ¿sí? otra propiedad es el item align ¿sí? align al revés align ¿sí? center obviamente ¿qué va a hacer? va a centrar los elementos en el ancho del contenedor que ahora yo lo establecí en el alto perdón no en el ancho ¿sí? por eso es que justamente si yo aplicaba esta propiedad que hicimos ahora en lo anterior no iba a tener mucho sentido ¿por qué? porque si yo no le pongo un hate al contenedor el contenedor de un div se ajusta a su contenido y cuál es el contenido de este div azul es los los div rojos si los div rojos tienen un hate de 200 el contenedor va a tener 200 entonces por más que yo le ponga center no voy a ver diferencia porque no tengo espacio para moverlo ¿sí? por eso es que yo le le forcé este hate a 200 para que se pueda contrastar de alguna manera ¿sí? a link items yo le puedo decir en los va a tirar todos para abajo ¿sí? a link items obviamente si le pongo start los va a subir y los va a hacer chocar con la parte superior todos ¿sí? a ver qué más pide acá vamos por partes self-item lo dejamos para ahora para un cachetito más adelante y también bueno esto es el justify content y acá tenemos un ejemplo de los justify content que vemos recién cómo se van ubicando fíjense que acá tienen un dibujito del space evenly el between y el around para que se acuerden ¿sí? yo porque no tengo la ppt abierta junto con con lo que estoy presentando ¿sí? con el online content lo mismo fíjense que tienen space between fíjense el stretch ¿sí? si yo me vengo acá y le digo stretch uy esperen que es le puse acá ¿por qué no me toman los ítems para ocupar el equitativo el equitativo de todo el espacio? ¿por qué no me acuerdo porque le pusiste a los div un alto fijo ah le puse un alto fijo claro tenés razón no va a funcionar nunca claro o sea el div tiene un ancho fijo y el contenedor tiene un alto fijo así que los elementos no se van a autoajustar nunca porque yo le puse un tamaño a respetar entonces no tiene mucho sentido gracias tenés razón bueno lo mismo acá tienen un ejemplo de lo que estuvimos haciendo ahí y tienen un ejemplo de cada uno de los dibujitos que representa la propiedad cuál sería su uso a las 9 a las 9 y 5 hacemos el break de 5 minutos así no cortamos este tema bueno tienen los dibujitos de cada uno de los elementos cómo debería comportarse esto es una cuestión simplemente de uso yo flexbook utilizo pero cuando necesito hacer algo tengo que ir a la guía y fijarme cuál es la propiedad que tengo que utilizar la persona que se dedique a esto 24 o 7 no pero bueno que sea su trabajo diario que para los programadores desarrolladores diseñadores es 24 o 7 pero se lo van a acordar de mí y lo que yo les decía es que lo que se puede hacer también que quedó con él quedamos todos abajo de todo puedo por ejemplo qué sé yo al número 2 le vamos a poner qué sé yo 2 y lo que vamos a hacer acá es recuerden que yo puedo sumar etiquetas de clases o sea esta es una y esta es otra entonces yo acá le voy a decir acá le voy a decir un 2 le podría decir que el background color va a ser aqua yo me vengo ahí esa en particular toma un color específico ¿sí? ¿por qué? ¿se acuerdan de esto? que lo habíamos visto ay perdón me olvido que estamos en la misma página se pueden sumar etiquetas de clases cuantas yo necesito por eso es que los selectores de etiquetas no pueden tener espacios en blanco ¿sí? esta es una y esta es otra podría tener otro más y otro más no hay ningún problema puedo tener varias clases para un elemento ¿sí? y a este le voy a decir align self y a este le voy a decir start o vamos a decir en ¿qué sé yo? centro ¿sí? y fíjense que este elemento en particular tiene un comportamiento diferente al resto de sus hermanos a pesar estar adentro del mismo contenedor ¿por qué? porque yo estoy trabajando tu propiedad self la de uno mismo ¿sí? esta propiedad no tendría mucho sentido si yo la aplico al contenedor porque si la aplico al contenedor no va a resultar ¿no? pero me refiero a la idea si yo estoy aplicando al contenedor es para que se aplique a todos los elementos hijos si yo necesito que un elemento hijo pero que esté contenido adentro de un contenedor tenga un comportamiento específico necesito sí o sí de una propiedad cera ¿sí? al mismo a un solo elemento y si yo necesito individualizar a ese elemento no me va a quedar otra que hacerlo mediante un selector de id o un selector de clase ¿sí? o con el famoso important o con el con el estilo en línea ¿sí? esto para reflejar cosas que hayamos visto anteriormente ¿sí? bueno vamos a hacer un break de 5 minutos son 9 y 5 nos juntamos de nuevo 9 y 10 recárguense un café recárguense bueno no sé mi reloj no se en 5 minutos ¿eh? dale 5 minutos tengo 9 y 2 5 minutos recarguen agua recarguen un café vayan al baño lo que necesiten y nos vemos en unos minutitos dale les avisamos cuando termina gracias ¿sí? es conducente está bien uno me dice si está bien pues es para aprender el saber desde la base pero yo me subo al coche y no sé cómo es el principio de los motores de explosión ni qué mezcla tiene que entrar en el carburador de aire y nafta lo uso y funciona hasta qué punto no lo entendés cuál es el objetivo o sea hasta qué punto es conducente yo de repente digo bueno soy mejor profesional porque sé todo esto o mejor profesional porque tal vez utilizo no sé una herramienta determinada que en forma visual tipo onda o visual basic hago formulario pa pa pongo y largo a ver lo que pasa que hoy hoy por hoy es como como que tiene que ser todo más completo ¿a qué me refiero por esto? yo te entiendo perfectamente lo que vos me decís pero hoy por hoy tiene que haber como un binomio que funcione perfecto entre un desarrollo que vos hagas y que funcione estoy hablando de código y una presentación si si vos no no podés lograr ese binomio raro que funcione ¿a qué voy con esto? mirá yo soy desarrollador backend ¿sí? ahora estoy trabajando en un desarrollo que tiene dos componentes por un lado el front por un lado el back ¿sí? el back puede funcionar perfecto ¿sí? no me estoy mandando la parte ni nada por el estilo puede funcionar perfecto pero si yo no construyo un frontend que sea agradable que sea intuitivo que mínimamente se adapte no tengo por qué tampoco yo insisto soy del back pero si yo agarro y lo achico un poquito a la pantalla o lo levanto en una computadora con una resolución menor se me rompe todo y la verdad es que no me va a funcionar ¿sí? no me va a funcionar a nivel que no lo van a usar los usuarios o me lo van a rebotar por eso es que este curso se divide en backend y frontend o sea la idea es que no salgan de acá siendo diseñadores gráficos pero mínimamente que sepan cuáles son las herramientas para poder lograr un backend un frontend funcional ¿sí? si vos lo haces como vos bien me decís en en frontend yo también tuve mis épocas de frontend de dreamweaver hace ya ni me acuerdo cuánto pero si eso mismo hoy lo traes al presente no sé qué tanto te va a funcionar porque se va a romper todo entonces esto que estas tecnologías que nosotros estamos viendo son para que ustedes logren armar un un desarrollo medianamente porque ni siquiera yo les estoy pasando porque inclusive alguna no la sé todas las pautas de un desarrollo frontend completamente funcional ¿sí? la idea es eso que tengan estas herramientas modernas y actuales para poder armar un frontend que sirva para lo que ustedes hagan para venderlo por su cuenta para trabajar en una empresa para lo que necesitan ¿sí? pero hoy por hoy no te alcanza solamente con posicionar los elementos y listo ya está que ande cuando aprieto el botón eso quedó ya corto es un problema para los backend porque no nos dedicamos a eso pero bueno es la realidad perdón que justo quería acotar a mí me pasó que yo también soy desarrollador backend en Java se maneja lo que es JDBC y ahora estoy viendo lo que es Cybernet para mí es todo nuevo hay chicos que ya saben manejar esa tecnología pero no saben cómo funciona por detrás y es una pregunta por ahí técnica en una entrevista cómo funciona JDBC o cómo funciona Cybernet si no sabés contestarlo estás al horno y otra que por ahí saber esto que es lo más duro porque si vamos al vamos tenés por ahí Wordpress con Elementor que te deja hacer páginas web si en media hora sacás una página pero es así como le tirás a ChatGPT la verdad es eso le decís a ChatGPT hacer un desarrollo que tenga un header un nav un main y un footer y más o menos le explicás cómo y te lo hace pero hay que conocer las cosas porque y con esto cierro así no corto la clase a mí me mandaron a mí me mandaron hace poquito una prueba técnica de una empresa con un software en realidad hace poquito me lo mandó el viernes y no la iba a hacer el viernes ¿no? que se llama Gorilla Gorilla Test que es como que es un no lo sé todavía del todo ¿no? pero es como que te graba en tiempo real y te va proponiendo desafíos para que vos vayas haciendo entonces vos no podés estar escribiendo en ChatGPT lo que necesitas y haciendo un copypaste esos desafíos que se plantean no crean que son hacerme una página que conecte con el motor de búsqueda de AWS y te devuelven nada es trambótico es simplemente cosas muy puntuales ¿sí? muy puntuales que ustedes deberían saber hacerla definirme una clase en Java ¿sí? hacerme un maquetado de tres columnas en Flexbox con CSS y HTML nada más esas cosas puntuales ¿sí? son los que toman en las entrevistas de trabajo son los pilares que ustedes deberían conocer por eso es que les mostramos un montón de cosas pero a veces no profundizamos porque no se puede por el tiempo pero sí está bueno que sepan hacerlo ¿sí? no es que yo me ponga fíjense que tampoco me pongo tan puntual trato de ir mapeando o viendo todo lo que tenemos para ver ¿sí? pero bueno perdón voy a seguir para no atrasarme demasiado espero que te haya servido no me acuerdo por el compañero que preguntó primero la respuesta pero creo que por ahí viene la cosa ¿sí? ya vamos a tener el 4 que viene para darle con todo al backend ¿sí? bueno bueno ahora sí nos metemos de lleno en la clase de hoy ¿sí? quizá también nos atrasemos un poco bueno ya nos iremos acomodando total es un poquitito que estamos desfasados en un otro punto nosotros vamos a ver ahora Grid ¿sí? Grid es una tecnología que se puede usar junto con CSS ¿no? es que es un pueblo y otro u otro ¿sí? que en realidad Grid se utiliza más para hacer lo mismo quizá que con Flexbox pero Grid es mucho más poderoso ¿sí? tiene un manejo de filas y columnas y de ubicación de elementos mucho más robusto que lo que es Flexbox ¿sí? esto no sé si están así sino que esto sí lo leí un poco en internet porque vieron que aunque sean páginas oficiales cada uno lleva agua para su molino y es como que nunca termina a quedar claro pero la idea de Flexbox es por ahí para que se utilice para diseños más sencillos y si yo necesito hacer algo mucho más robusto me voy a valer de Grid ¿sí? de nuevo vuelvo a lo que le estaba comentando al compañero nosotros en este curso que es todo de Frontend yo puntualmente y la parte de Talentos Edge también tratamos de enseñar lo básico de todo esto y después meterle mucha pila a lo que es Javascript ¿sí? hay cursos dentro de de talento dentro del talento que están dedicados 100% a lo que es diseño diseño y UI ¿sí? si quizás les gusta esto y quieren ir por este lado por ahí para el 4 que viene les convendría consultar ahí pero bueno vamos a tratar de de ralearlo un poco más fino y vamos a hacer un par de ejemplos y lo que nos va a quedar ojalá que lleguemos todo hoy es algo de Media Query si la Media Query una vez que se explica el funcionamiento es muy sencillo ¿sí? la Media Query simplemente es detectar de alguna manera cuál es la pantalla en la cual yo estoy cargando el desarrollo el diseño y en función de eso aplicar esto conjunto de valores o aplicar el otro nada más que eso ¿sí? una vez que ustedes sepan cómo cargar esa Media Query van a ver que el resto de las cosas es lo mismo una taradez perdón taradez no tendré que haber dicho una tontera podría ser un H1 en una pantalla lo puedo poner azul y si la pantalla es más chica lo pongo rojo que es lo único que tengo que hacer es detectar si la pantalla tiene un tamaño o tiene otro y la regla va a ser background color red o background color azul es blue ¿sí? una vez que yo ya sé aplicar la Media Query van a ver que es muy muy sencillo cómo cómo utilizar ¿sí? bueno como les decía Grid es una opción más que yo tengo para poder reorganizar los elementos dentro de mi esperen que ya la perdí dentro de mi de mi desarrollo ¿sí? como yo les decía lo que tiene de buenos Grid es que es un poco más poderoso tiene un poco más de opciones que lo que es Flexbox ¿sí? esperen que tengo el ejemplo acá si no acá ¿sí? además por ejemplo a mí me permite Grid empezar a crear layouts ¿sí? o sea poder nombrar trozos de mi maquetado con un nombre y en función de ese nombre poder darle la funcionalidad que yo que yo necesito ¿sí? para ver que cuando ustedes utilicen Framework esta esta forma de trabajar con con layouts va a ser muy muy piola ¿sí? pero bueno nada más adelante el 4 que viene no lo sé veremos ¿sí? vamos a tratar primero de uy cómo están ya con el WhatsApp no sé si se escucha el ruido del WhatsApp ahí lo cerremos ahí está Flexbox lo que tiene es que trabaja en un solo en una sola dirección esa sola dirección esperen que voy a bajar mi celular porque si no me vuelven luego cuando empiezan a mandar mensaje y no sé si les pasa cuando les mandan mensajes de dos palabras una atrás del otro no entiendo por qué no armaron un texto más grande pero bueno ya está ahí lo apagamos Flexbox trabaja en una sola dirección ¿sí? por más que yo pueda reorganizar los elementos con esa sola dirección no es lo mismo que como trabaja Grid Grid tiene una forma explícita para poder detallar los elementos que van a trabajar van a estar disposicionados en columnas y cuáles van a estar disposicionados en fila eso creo que es una de las grandes ventajas de Grid pero a su vez y por eso no vamos a ahondar demasiado en desarrollos muy complejos pero a su vez también hace que sea un poquitito más difícil de entender que Flexbox ¿sí? dudas consultas vi que estaba recién el chat esperen que me fijo ¿alguien quiere preguntar algo? sí, sí, sí obvio contesto después pero me pone de los pelos cuando me mandan esos mensajitos de dos palabras cada uno no entiendo por qué las inscripciones para el próximo curso no, falta chicos eso no tengo idea simplemente les cuento las cosas que tienen que tiene talento ¿sí? bueno a ver vamos a tratar de armar un ejemplo que sea similar al anterior ¿sí? esto lo voy a cerrar y voy a poner Open Folder y voy a abrir en la clase 7 ¿sí? después si quiere le subo esto se lo pego ahí en el Discord ¿sí? la clase 7 tiene la clase bueno justamente la PPT de la clase 7 ¿sí? vamos a crear un grid 1.html ¿sí? lo mismo html 5 no sé la pantalla de texto ah no estoy compartiendo ¿no? no estoy compartiendo perdón compartiendo ahora sí ¿no? vamos ahí listo y ahí mira la cantidad que tengo abierto de de Visa de Studio lo mismo acá vamos a poner un style vamos a meter toda la misma hoja también a mí me resulta más fácil para después cortar y pegar así que lo vamos a hacer así recuerden que es una forma no tiene que ser obligatorio ¿sí? y vamos a empezar a trabajar ¿sí? voy a hacer lo mismo que antes porque el principio de funcionamiento de grid es muy similar a flexbox en este caso voy a tener un elemento contenedor y voy a tener elementos hijos ¿sí? al elemento contenedor le voy a dar un comportamiento en general para todos los elementos hijos y después vamos a ver cómo hacemos con los elementos hijos vamos a poner varios divs ¿sí? bueno estoy muy bien estoy muy bien ¿cómo la habíamos puesto antes? bueno no me acuerdo creo que habíamos puesto una P acá y le habíamos puesto el D ¿sí? le habíamos puesto también una clase 1 2 3 4 ¿sí? vamos ahí qué mal como me puso que vivir en el nombre de clase errores envío 3 4 ¿sí? hazte que está acá el nombre que ustedes quieran pero vamos a ponerle para diferenciarlo del otro grid container ¿sí? a esto que está acá le puedo poner el nombre que yo quiera volvemos a lo mismo que antes vamos a a diferenciarlo de alguna manera ítem vamos a ponerle ¿sí? 1 2 3 ¿sí? y vamos a hacer lo mismo que hice antes a este punto ítem le voy a poner algo para que sea bien visible bien listoso ¿sí? red vamos a ponerle un width de 100 píxeles y vamos a ponerle un height de 100 píxeles y lo mismo le voy a poner un border de un píxel vamos a ponerle solid no vamos a ponerle no punteado ¿qué sé yo? para tirarle algo y vamos a ponerle un black ¿sí? si esto yo lo levanto este todavía este div que está acá es un div listo y llano ¿sí? entonces se va a adaptar a este contenido que está acá dentro entonces este div que está acá no va a tener otra cosa que una medida como se dice del mismo alto que el el ley de los elementos fijos ¿sí? entonces vamos a hacer así punto lo copio acá para no hacer más caña siempre hago líos lo copio ahí punto grid container y le vamos a poner un eight ¿sí? de 200 píxeles o sea del doble de su contenido le vamos a poner un background color que habíamos puesto light blue ¿sí? y yo esto lo levanto con el offline recuerden que el offline no es tampoco tan certero a veces se cuelga y hay que refrescar la URL para que tome los cambios a veces pasa ¿sí? ¿qué está pasando? hay un desbordamiento ¿por qué hay un desbordamiento? porque yo todavía no le dije a estos div que están acá cuál va a ser el comportamiento que que van a tener ¿sí? entonces en función de este comportamiento es que está desbordando porque yo estoy metiendo en un div que tiene 200 de ancho 4 divs uno abajo del otro de 100 cada uno entonces obviamente va a reventar va a romper va a desbordar porque no entra ¿sí? entonces me voy a abrir a su contenedor padre y ahora le voy a poner un display y le voy a decir grid ¿sí? mostrámelo en forma de grilla ¿sí? no hay ningún cambio ¿sí? no es como antes ¿por qué? porque al grid yo estoy a mí me gusta pensar ¿sí? esto lo digo nada más como un ejemplo por ahí para los que son como yo un poco más veteranos si se acuerdan de que esto es muy no sé si similar pero la disposición para entenderla ¿se acuerdan cuando trabajábamos con unas tablas y las tablas le podríamos le podríamos decir que los campos de las tablas o sea los TD podían ocupar dos lugares o un lugar o tres lugares bueno algo así podríamos llegar a hacer una analogía con grid ¿sí? ¿qué le tengo que decir a grid? le voy a decir cómo va a ser el template grid template con ¿sí? cómo yo quiero que grid me arme esta grilla ¿sí? y acá no sé si lo bueno o lo malo de grid vamos a decir que es bueno tiene varias maneras en que yo puedo decirle cómo quiero que ocupe estas columnas ¿sí? ahora si yo estoy hablando de columnas si estoy hablando de ancho ¿sí? que es la idea que ahora les voy a mostrar cómo yo tendría que pensar pero bueno este contenedor ¿sí? ¿cuánto ocupa? este contenedor le puedo poner un width ¿sí? vamos a ponerle 200 píxeles ¿sí? 1200 píxeles podría poner el 100% ¿sí? y ahora yo ya sé que el contenedor ocupa 1200 píxeles entonces estas columnas que yo voy a detallar acá a continuación las puedo detallar de diversas maneras ¿sí? yo podría decirle por ejemplo quiero que la primer columna recuerden que yo tengo 4 width ¿sí? le voy a decir que la primer columna ocupe 100 píxeles la segunda ocupe 300 píxeles ¿sí? de los 1200 que yo tengo de ancho ya tengo 400 ocupados ¿sí? y le podría decir que ¿qué más? que ocupen 400 píxeles las dos restantes ¿sí? yo me vengo ahí ¿sí? fíjense lo que pasó lo dividió en 4 columnas en función de lo que yo le pedí de ancho de cada uno ¿sí? lo dividió en 4 columnas ¿pero por qué están así ubicadas? porque lo dividió en 4 y ubicó el elemento en la parte superior izquierda ¿sí? entonces fíjense yo estoy tratando de ser lo más sencillo posible si ustedes me dicen nada muy complicado me avisen fíjense lo que hice mide 1200 todo mi ancho ¿sí? si yo la primer columna dije que va a ocupar 100 píxeles ¿sí? y cuánto mide mi ítem hijo 100 píxeles entonces está metido justo clavado justo en ese ancho ¿sí? la segunda mide 300 pero está a continuación de la primera ¿sí? está a continuación de la primera por más que yo haya dicho que mide 300 píxeles y este mide 100 píxeles está metido en esos 300 pero en la parte superior derecha por eso es que el efecto visualmente es que están pegadas una al lado de la otra si yo a esto que todavía no lo vamos a hacer le diría que los ítems dentro de cada columna estén centrados en el primero no voy a ver cambio porque en 100 metí 100 en el segundo que era de 300 metí 100 ahí sí voy a ver que va a estar centrado y lo mismo va a pasar con el 3 y con el 4 ¿sí? simplemente lo que estoy haciendo es decirle la cantidad de columnas que prefiero que me cree GRID ¿sí? y le estoy diciendo cómo quiero que me vaya ubicando los elementos en cada columna ¿por qué les dije que esto es medio no es difícil ¿no? no es la palabra difícil porque GRID lo que tiene de bueno y de mal es que tiene muchas formas de hacer lo mismo ¿sí? vamos a hacer así por ejemplo control K C ¿sí? comento para que no 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 complique ¿sí? lo puedo poner repetido pero a veces peco de de cómodo y les complico la vida ¿sí? otra forma es con el repeat ¿sí? el repeat es una opción dentro de CSS para repetir algo ¿sí? entonces le voy a decir 4 ¿sí? ¿qué le estoy diciendo ahí? quiero que hagas 4 columnas ¿sí? del mismo ancho ¿sí? y yo me vengo acá ¿sí? fíjense que el contenedor yo dije que mide 1200 eso sigue igual ¿sí? ese contenedor lo dividió en 4 y ubicó cada uno de mis divs adentro de cada columna en la parte superior izquierda ¿sí? pero fíjense que ya ahí la cosa cambió porque está equitativo ahora ¿sí? cada columna si son 1200 mide 300 píxeles cada una ¿sí? que sería lo mismo que yo hubiera venido acá y hubiera hecho 300 300 y 300 ¿sí? exactamente lo mismo otra forma sería si yo le digo grid template column este no tiene mucho sentido pero se lo muestro porque sería lo mismo que lo de arriba ¿sí? esto estoy diciendo lo mismo que de arriba o sea 4 columnas automáticas ¿sí? por eso le digo que hay un montón de maneras de verlo pero está haciendo exactamente lo mismo otra manera más podría ser si yo le digo porcentaje ¿sí? mi contenedor vale 1200 si yo le digo 10% a la primera columna va a valer 120 ¿sí? si le digo que la segunda valga un 20% sería 120 240 ¿sí? si le digo que la tercera valga un 50% sería 600 acá ojo cuando utilicen estas medidas porque puede haber un desbordamiento ¿por qué? porque si utilizo estas medidas sin tener en cuenta los los máximos va a ser un salto de línea o va a romper el desbordamiento del contenedor porque me paso del tamaño total si yo acá le digo 50% ya tengo dos columnas que ocupan el 50% y estas dos quedan como medias medias rotas si yo vengo ahí ¿sí? fíjense que me cambió el tamaño del contenedor entonces sería 50 50 que me queda 30 ¿sí? ahí lo tengo equitativo ¿no? si usted viene malísima la matemática para mí otra manera ¿sí? y por ahí esta es la más difícil de explicar hay una unidad de medidas que utiliza GRID que es el el FR que el FR es como el espacio disponible sería no sé si es la traducción literal si alguno me lo busca mejor ¿qué significa literalmente FR? pero es el espacio disponible ¿sí? entonces yo le voy a decir GRID COLUMN y le voy a decir que la primer columna va a ocupar un 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 para los cracks del diseño FRONT pero esto también se puede ¿sí? el FR es una unidad de medida que hace referencia al espacio disponible que yo le detallo acá arriba ¿sí? una unidad de medida vendría a ser la unidad de medida básica de ese espacio disponible y yo sabiendo que ese esa unidad de medida es un vamos a decir un 100% yo puedo utilizar 0.5 0.7 0.9 12 FR 13 FR como si fuese un porcentaje ¿sí? a mí sinceramente esto es lo que más me cuesta no lo utilizo yo yo las veces que tuve que utilizar el ID puse o algo así para hacer todo equitativo o un porcentaje que en mi cabeza me resulta más más sencillo de de poder pensar ¿sí? vamos a dejar este que está acá vamos a dejar el auto para que estén todos equitativos cinco preguntas cuando ponés los porcentajes tiene que dar la suma de todos los porcentajes 100% ¿no? en realidad si da menos no estarías usando una parte de tu de tu contenedor ¿te da más de desbordamiento? si te da más de desbordamiento si la pantalla no te da te da desbordamiento si no te sale afuera del contenedor porque nosotros en la suma tenemos un 110 ahí por eso te digo 5, 6, 7, 8 claro pero porque tenés razón perdón avísenme cuando estás buscando gracias si vos el ancho de la pantalla no no te da porque ya ocupaste el 100% de la pantalla ahí te hace un desbordamiento si no te hace un desbordamiento del contenedor si es que más chulo que la pantalla pero bueno gracias por el aviso que no me había dado cuenta y eso que lo leí encima pero bueno pasan esas cosas cuando no están perdón una pregunta superposición nunca puede haber de los digamos de los cuadrados no no se produce superposición no no se produce pero la podría forzar si necesitas si necesitas lo podés hacer pero bueno es un lío hacerlo pero un lío no es difícil de mostrar un ejemplo pero si lo necesitas hacer sabés lo que se puede hacer listo gracias no de nada ¿qué más vamos a hacer? podemos definir también esperen que no me acuerdo cómo se hace si tengo algún ejemplo por acá porque ustedes pueden crear un template que mencione palabras ¿a qué me refiero? que mencione etiquetas yo podría crear un template acá les digo no me acuerdo cómo se hace pero sé que se puede hacer en donde yo defino ¿cómo? a cada uno de los ítems dentro del contenedor le definí script area con un nombre y dentro de la clase del contenedor definí script template area claro y ahí exactamente como ese compañero uno le puede especificar en este template los nombres de los de las etiquetas de html y después y después a cada una de las etiquetas se le puede definir el tamaño de la columna por ejemplo yo puedo decirle que mi template va a ser header main y footer si yo quiero que y yo tengo tres columnas si yo quiero que mi main por ejemplo ocupe una columna lo voy a nombrar una sola vez y si quiero que el footer ocupe las tres columnas voy a decir footer 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 después si quiere en otro momento buscamos un ejemplo más puntual pero se puede hacer eso está bastante piola y quizá lo vean en algún momento por eso quería mencionárselos después dentro de lo que es z-index el z-index no fr fracción Rubén no sé o es pregunta a mí yo no me acuerdo que es fr fracción es bueno si es fracción folla si es fracción folla buenísimo bueno si yo lo encontré como lo hablo siempre como un espacio disponible pero bueno es una fracción del espacio debería ser bueno después nosotros tenemos una propiedad que se llama grid gap ¿sí? ¿por qué figura tachado? está como medio desbrecado el grid gap ¿cómo? creo que es solo gap ¿solo gap? ¿ahora? ok bueno pero igual anduvo ¿sí? a ver vamos a probarlo nuestro contenedor vale 1800 ¿sí? y cada uno de mis items vale 100% entonces yo voy a decirle que el ancho de cada uno va a ser de 300 3 por 4 12 ¿sí? ay perdón me hice al revés digo una cosa y a otra bueno no suele pasar ahí va ¿sí? y vamos a ponerle 300% si no no va a andar ahí va ¿sí? fíjense que pasó ahí me salió afuera del contenedor que es lo que yo les había mencionado hace un ratito ¿sí? ¿por qué piensan mientras yo tomo un poco de agua también y vamos a dejar me parece las queries para la semana que viene ¿por qué piensan que me salió afuera del contenedor? ¿y qué piensan que sería un gap? que nosotros ya lo vimos con otro nombre para lo que es el resto de CSS ¿qué sería el gap? la separación entre los ítems exactamente una especie de padding es una especie de padding muy bien entonces ojo con estas cosas y fíjense como una pavada que yo no lo tengo visualmente bien detallado ¿cómo me complicaría la vida? porque yo no entendería por qué se me muestra así acá porque ustedes están viendo con un color de fondo intenso y un color de cada uno de los div de manera intensa me está rompiendo porque yo le estoy diciendo a un contenedor que vale 1200 y que adentro tiene 4 columnas con 4 elementos de 300 cada uno 4 por 3 es 12 pero le estoy diciendo separalo en 10 píxeles entonces yo acá tengo 10 píxeles acá 10 y acá 10 ¿sí? estoy metiéndole más tamaño del que puede soportar su elemento contenedor ¿sí? entonces fíjense que si yo esto lo centrasse en la pantalla no me quedaría bien centrado porque si yo saco el elemento de fondo el azul nunca me daría cuenta de que tengo 10 píxeles que están reventando el elemento contenedor ¿sí? entonces fíjense que estas cosas las tenemos que tener presentes si yo saco este grid bueno también voy a tener otro problema ¿y cuál es el problema que tengo? ahora se me suma el ancho del ítem con lo que mide cada borde así que tengo unos píxeles de más exactamente exactamente los los bordes se suman cuentan entonces mi caja no mide 300 mide un poco más ¿qué hacíamos para zafar este problema? ¿se acuerdan? ¿puedo mandar al 100%? sí pero la pregunta venía por otro lado es buena la que me contestaste vos pero la pregunta venía por la que dijo el compañero le puedo decir que el comportamiento de todas mis cajas va a ser el border contento o sea que las cajas se adapten a la medida que yo pedí ¿sí? ¿qué más? bueno después tenemos las mismas propiedades ¿sí? que trabajamos con Flexbox yo puedo utilizar dentro de grid ¿sí? el justify content ¿sí? puedo utilizar el align content ¿sí? o sea puedo trabajar cada uno de los elementos en forma particular ¿sí? y de forma en conjunto si hago referencia a lo que es a lo que es el contenedor ¿sí? faltan unos minutos para las 10 vamos a hacer esto ¿sí? el día miércoles en el after class el día miércoles en el after class tocamos un par de cositas más de grid que no llegamos pero las medias query que es un tema completo que todavía no tocamos lo vemos en la clase que viene ¿sí? ¿está bien? para que nadie le quede información a media ¿sí? en el after class hacemos algún ejemplito más de grid y media query para la semana que viene que ahí metemos los temas que nos faltan de flex ¿sí? pero media query no lo vamos a ver el miércoles chicos ¿sí? simplemente para que queda todos nos queda todos queremos todos alineados en sintonía ¿sí? pero sí pero sí vamos a usar un ejemplito más de grid el miércoles para reforzar todo ¿ok? bueno chicos por mi parte nada más pero les cedo la palabra a paz que hace un pequeño cierre y bueno porfa el cuestionario ¿sí? miércoles por ahí yo no voy a estar ¿viste? porque siempre lo veo el pasado ¿podrías explicar cómo se pueden se pueden las imágenes bajadas desde desde un archivo no desde web digamos como algo local una carpeta local donde vos bajás imágenes ¿y cómo las colocás? ¿en dónde las querés colocar? en el archivo o sea en cualquier div o cualquier celda ponerle colocarla y no tenerla directamente desde un digamos de un API web o algo de eso bueno dale dale la otra consulta sería si actualmente se usan más las APIs esta o o es generalmente preferible poner un repositorio local cuando uno hace una página y la verdad es que vos o sea cuando vos haces un desarrollo profesional si bien están local las imágenes que tenés guardadas te van guardando por una función del sistema ¿no es? que son las mismas imágenes toda la vida una cosa son las imágenes que vos hagas en una página web para para mostrar algo y otra es por ejemplo si vos trabajás en una empresa que comercializa productos que esos productos son dinámicos porque se acaban vienen otros ahora si vos me decís la imagen de la empresa que tiene el logo y una imagen con la foto esa institucional de si es una fábrica esa imagen si está toda la vida y está fija ahí el local pero la de los productos se van renovando a veces eliminás un producto no sé si hay una forma de hacerlo una API hoy por hoy es para todo lo que sería productos y para una aplicación que tenga dos componentes son dos cosas diferentes me parece no sé si me expliqué mal lo justo lo dijiste vos luego una empresa y cosas de una empresa que no se deberían mover son dos cosas diferentes no hay problema yo el miércoles armo algo y igual las clases del masterclass yo las estoy lavando y las estoy subiendo también para que las tengan si las estoy viendo las estoy viendo gracias bueno te dejo te dejo la palabra dale eso acuérdense que quedan discord y les vuelvo a recordar por favor que esta semana hagan los cuestionarios acuérdense que con Nico estamos todas las semanas chequeando a ver quienes lo hicieron y quienes no y hay muchos que no los hicieron y acuérdense que la semana que viene si no van a entrar en crisis si no hicieron los cuestionarios y no van a poder entregar el trabajo así que por favor esta semana que es impar y que no hay entregas háganlos son cortitos y los pueden hacer un montón de veces así que nada eso eso es lo más importante que quería que quede esta clase hasta que cuestionario está el 6 acuérdense que son cada dos semanas las semanas pares tenemos el 1 que es la introducción el 2 el 4 y el 6 necesitamos que esta semana estén en la medida que puedan por favor están en el campus y seguro la semana que viene les mostramos en el campus por donde entregan el TP por si alguno está perdido pero es lo mismo que los cuestionarios solamente que tienen que subir el archivo así así que bueno si no hay ninguna pregunta más o aclaración Nicor no sé si quieres decir algo no no eso porfa que se fijen en el tema de los cuestionarios que falta mucho el 6 si bien mi consulta es la siguiente buenos días hoy hice el 8 puede ser que ya se habilitado cuestionario la entrega no no va a estar habilitada la van a habilitar el 8 por las dudas si hay algún apurado que lo quiera entregar no va a poder a partir de la semana que viene se habilita así así que bueno si hay ni una pregunta más buena semana para todos igualmente nos vemos el miércoles o el lunes adiós muchas gracias chao una semana no se olviden de los cuestionarios porfa muchas gracias adiós chao chao